Música Paraula entregó los premios falleros que cada año concede a los ninots que mejor fomentan la familia, los valores humanos y las devociones valencianas. Este año las escenas seleccionadas de entre las que cada comisión fallera presenta en la exposición del ninot fueron las de las comisiones Exposición, Mífer Masco, Naturalista, Arevalovaca y CNT, Jesús, San Francisco de Borja. Monseñor Carlos Osoro hizo entrega de los galardones a los representantes de las comisiones en el Palacio Arzobispal de Valencia. El ninot infantil ganador de la falla Exposición es obra de los artistas falleros Ceballos y Sanabria. Representa una pequeña fallera que sentada sobre una luna repasa motivos representativos valencianos como la Virgen de los Desamparados, la Señera o las Naranjas. El ninot de la falla CNT es del artista Paco Giner y expone una visión muy positiva del matrimonio con la representación de dos ancianos juntos con un plato de pan y una cebolla al lado de una foto de ellos mismos de jóvenes como muestra de superación ante cualquier obstáculo.